Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocen, soy Néstor Iván, fundador del equipo de Iván Fins. Durante el día de hoy le vamos a mostrar un detrás de cámara de shooting familiar que le estamos realizando a la familia Morales Sánchez. ¡Hola! Hoy le vamos a estar realizando un shooting por motivo de graduación, debido a que su hijo Ricardo se graduó de la Universidad de Puerto Rico. También aprovecho para decirte que si no estás suscrito al canal, te puedes suscribir aquí abajo. Y si activas la campanita, te enteras de todo, porque toda la semana hay contenido nuevo. Pues todo eso lo veremos después de qué, de qué? De la intro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!